Claro que si como también vamos a ver que nos va a morir, perdón, para mis compas Gini, que estamos por allá atrás, compadre. Estar en París, compadre. Bueno, pues para él y para mis patas Gatini, para allá al fondo también. Gatini, para Plana, compadre, para mis patas Gabriel. Bueno, pues, hayas el culo. Claro que si, para él y para todos sus cuadros, que los Gini, compadre. Claro que si, nos vamos a ver este tema. Y ya vienen más agrupaciones para los dos de ustedes. Nos vamos a ver eso que nos dice, para los dos de ustedes, dice... ¡Ey, dolor! ¡Voy por la vida! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!